presento es doctor en lenguas, literaturas, culturas y sus aplicaciones. Director del grado en comunicación en la Universidad del Atlántico Medio, España y capacitador en idiomas Ricardo Palma, Perú, institución para la cual dirige el club de lectura virtual. Ha sido colaborador de la unidad de estudios biográficos de la Universidad de Barcelona y de OBS Business School, con estudios inconclusos en la Universidad Nacional de Ingeniería y licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diplomado en docencia universitaria y máster en derechos humanos. Disfrutó de una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires y ha sido beneficiario de los estímulos económicos para la cultura en el Perú. Escritor con una amplia obra literaria que incluye la narrativa breve y la novela, el ensayo y el cuento infantil. Entre sus galardones en el Perú destacan el premio Copé de Plata en cuento, el primer lugar en la Bienal de Cuento para niños del IPNA y la mención especial del Premio Nacional de Literatura en la categoría Literatura Infantil y Juvenil. Asimismo obtuvo el premio de ensayo de radio de la UNAM y ganó el concurso de micro relatos de la red de bibliotecas públicas de Las Palmas de Gran Canaria, España. Entre sus libros más recientes están la novela Casi el verano y la investigación Un idioma para la integración social. El Instituto de Estudios Ceutíes de España publicará su tesis doctoral. Bienvenido, Juanma, qué gusto tenerte con nosotros. Nada, Becky. Primero, saber si se escucha, confírmame, por favor. Gracias. Todo bien. Agradecerte a ti la invitación, la consideración con lo que hacemos a la distancia. Un placer escuchar a Alessandra porque además es obvio que además es gran amiga, pues es motivo de enorme admiración de mi parte durante décadas. Así que me alegra mucho la oportunidad, Becky, a ti y a las compañeras que están involucradas en todas estas jornadas de noviembre y yo intento contarles un poco lo que hacemos desde fuera con un pie dentro. Primero agradeceré que se ponga la presentación para poder comenzar. Les cuento algo. En primer término, yo como bien dice Becky, vivo fuera del Perú y como vivo fuera del Perú ya hace siete años, pues me era importante primero brindarles mi lugar de enunciación para que se pueda entender qué pretendo, qué intento a la distancia. Preparé una un juego personal de línea de tiempo que puede ser ilustrativo, para que se entienda desde dónde inicio esta labor. Sabrá Alessandra, sabrá Becky, que yo hasta el año 2009 había trabajado en colegios y universidades. Nunca tuve un contrato de trabajo. Siempre era con recibo por horarios, lo cual evitaba incluso que me compre un departamento, era una vida precaria. Hasta que el año 2009 me ofrecen un trabajo en planilla como corrector de estilo. Porque era escritor. Era un escritor que leía mucho y entonces comienzo a leer de manera más profesional. Me voy en el 2010 a hacer el máster en España y el 2011 regreso. Regreso al Perú y me mantengo otra vez en SM, en la editorial española Fincale en el Perú. En ese entonces ya con la coordinación de corrección de estilo. Dejé ese periodo de trabajo tan bonito y pasé a otro igual de bello, que fue coordinar el comité editorial de Ministerio del Ambiente en el Perú. Y llega el 2017 y la gente amiga del Fondo de Cultura Económica me propone la opción de tener un club de lectura, que fue una tentación bastante grande. Tal es así que me designaron como presidente del jurado del concurso de ensayo que tenía el Fondo de Cultura Económica de México para varias sedes. Al final, la tentación por fugarme y por migrar me llevó otra vez a España por hacer el doctorado y entonces se quedó flotando la idea de club y lectura. Para mí siempre fue una tentación retomarlo. Instalado ya en España, intenté seguir haciendo trabajos para el Perú. En este caso fue para Oxfam Perú. Y hasta que hacemos match con la Universidad Ricardo Palma. Su entonces rector y el recordado amigo Iván Rodríguez Chávez y Mónica Meléndez del idioma Ricardo Palma me dicen retomemos algo, retomemos los diálogos. Yo había colaborado años atrás con el Ricardo Palma. Y es ahí que en el 22, el idioma Ricardo Palma, la institución que se encarga de la enseñanza de idiomas como el francés, el quechua, el inglés y el portugués, en la Universidad Ricardo Palma, me dice montemos un club de lectura. Y me parece una idea preciosa. El gran problema es que yo vivo fuera del Perú. Y no solamente estaba viviendo fuera del Perú, sino que me iba a mudar de Barcelona a Gran Canaria con el puesto que me ofrecía una universidad española en esta comunidad autónoma de la cual estoy yo hablando. El hecho está que, llegado al 2024, yo tengo mi cargo, la dirección del grado en comunicación en la Universidad del Atlántico Medio, y trabajo para la Universidad Ricardo Palma en el Perú. Y trabajo haciendo un club de lectura. Ahora les contaré qué es lo que hago ahora desde aquí y cómo intento hacer cosas hacia el Perú. Yo me dedico a cuatro cosas un poco acá en España. Doy clases, por supuesto, imparto algunas asignaturas, sigo investigando la inteligencia artificial. Tengo a mi cargo algunos proyectos sobre nuevas tecnologías. Hago cuestiones de gestión y no dejo de escribir, por supuesto. En torno a la escritura, intento mi literatura y seguir colaborando con la prensa de acá y revistas en el Perú. En torno a mis clases, intento configurar cuestiones sobre estrategias de comunicación, comunicación muy política, las unidades nacionales, etcétera. Y por otro lado son los proyectos. Aprendí a usar Excel, por fin, para poder manejar grandes cantidades proyectadas a la generación de conocimiento y a la transferencia de conocimiento. Y finalmente, algunas acciones que uno hace directamente sobre las cosas que disfruto muchísimo, desde el universo del audio, el universo del video y el universo del libro. Pues bien, todo esto es un universo de creación en España que también dialoga con lo que procuro enlazar en nuestro país. Y es que la Universidad Ricardo Palma, cuando me propone montarnos un club de lectura, digo, bueno, hay algo más que podemos hacer. Y una cuestión primero curiosa es que la diferencia horaria pega, porque el club de lectura suele hacerse semestralmente, y este club de lectura se hace un horario de tarde en Perú, pero que en mi caso es bastante nocturno, y ya lo comentaremos más adelante. Le llamamos URP a ese club de lectura, que surgió de una iniciativa muy bonita de Mónica Meléndez, del idioma Ricardo Palma, y del entonces rector de la Universidad Ricardo Palma, de darme una oportunidad para yo seguir dialogando con nuestro país en el ámbito de lo literario. Entonces yo planteé la propuesta de que el club de lectura, instalado yo ya en Gran Canaria, en España, fuera una comunidad, apelara a criterios básicos de diversidad, y que hubiera una perspectiva de coralidad. Entonces, ¿quién conduce? ¿Quién les habla? E intentaría hacerlo del mejor modo posible, aunque fueran las 11 de la noche de España, los miércoles de club de lectura. Cada semestre tenemos 6 u 8 sesiones, y esas sesiones tienen algo divertido, un plus muy curioso, y es que, como le contaba Betqui, solemos comenzar a las 5 de la tarde de Perú, que pueden ser mis 11 de la noche de España, y cuando el club de lectura termina su sesión, que comenzó en miércoles, para mí ya es jueves, por la diferencia horaria. Y me gusta bromear con nuestros participantes, que aunque hayan tenido un día de miércoles en miércoles, no se olviden que el mañana existe. Yo habito en el mañana, por la diferencia horaria. Y es así que, en esa paciencia que me tiene el grupo, yo, entre que me duermo y me despierto, pues, sirvo la oportunidad de lo literario. ¿Quiénes se suman a cuál lectura? Estudiantes de la universidad. Estudiantes de idioma Ricardo Palma y estudiantes de la universidad, pero está abierto a un público más amplio. Así entonces, hay un par de estudiantes mías de la universidad en España, y personas interesadas en la lectura que también se suman. Entre 40 a 60 personas cada semestre, que después solamente quedan la mitad, es verdad. Porque es virtual y tiene sus dificultades la cámara, pero ahí vamos. ¿Y qué libros? Con Mónica Meléndez, con el rector de la Ricardo Palma, teníamos en claro. Que sean libros peruanos. Comencemos con ese primer ejercicio, que sean libros peruanos. Y bajo ese camino, hemos hecho el club de lectura en el 2022, en el segundo semestre, en el 2023 tuvimos dos oportunidades, y este 2024, dos oportunidades más. Y en enero tendremos, por supuesto, la siguiente. Ahora, ¿cómo es que imaginábamos el club de lectura? Lo imaginábamos desde los siguientes modos. Yo no vivo en el Perú, entonces yo no puedo recoger data de lo que se hace en el Perú con la lectura. Pero vivo en España y puedo llevar adelante algunas acciones. Entonces, en el 2022, cuando estábamos montando el club de lectura, yo llevé adelante una encuesta en la universidad donde trabajo, para poder saber cuáles eran los gustos de lectura de los jóvenes de España, considerando la posibilidad de extrapolar esa lectura. Por eso dijimos literatura peruana, porque los españoles dijeron que haremos literatura local. Hagamos lo mismo. La mayoría, el consumo mayoritario de cultura es femenino. Pues bien, entonces sabremos que haber más mujeres. Entonces, que los libros también apelen a una temática, a una autora o a un personaje central que sea mujer. ¿Qué otra cosa más? Que evidentemente necesitan estímulos para poder leer. Y entonces, a ver, a sorteos. ¿Podemos sortear? Le pregunto. Digo, Ricardo Palma, sortearemos listos. ¿Podemos comprar algunos? Compraremos algunos. Entonces, la encuesta que hice, intentando que tuviera 5% de margen de error y una confiabilidad de 95%, me permitió tener conclusiones en el 2022, que luego extrapolé, como digo, hacia la realidad peruana. Y entonces me planteé dos ideas muy claras. Primero, que fomentaremos lo que yo llamo un ocio fértil. Y que combatiríamos lo que yo llamo lo aletrado. Bueno, aquí explicaré a qué me refiero. El ocio fértil, para mí, es ocupar el tiempo libre en la lectura, ya que ésta genera mucho. ¿Qué es el ocio fértil? La gente que deja pasar la oportunidad de esclarecer su humanidad con la lectura, desconoce justamente la riqueza de practicar un ocio fértil, con lo que implica de valor simbólico la fusión de esparcimiento y aprendizaje. Entonces, tanto por fértil como por ocio, la lectura brinda múltiples beneficios, si lo sabemos. Eso era el enganche que teníamos en mente. Pero luego, ¿qué es lo aletrado? Es quien sabiendo y pudiendo leer, no lo hace. Las personas letradas están determinadas por la escritura, con un conocimiento e ilustración vinculado a sus libros. Por contraste, el iletrado se sitúa en el ámbito del analfabetismo y carece de instrucción. En medio de ambas nociones me inventé esta palabra, aletrado. Pues bien, este club de lectura iba a afrontar ambas cuestiones. ¿Y qué optamos? Por comenzar con tradición oral. Lo primero que leímos, tradición oral. Vamos a tradición oral. Luego, y muy de acuerdo con Alessandra, textos breves, textos breves. Vamos por cuentos. Vamos por Osvaldo Reynoso también. Vamos por Reynoso. Luego fuimos por novelas, hechas por autores, hombres, por mujeres. Vamos por novelas. Y probamos luego ensayos. Fuimos hasta González Prada. Y no solo González Prada, y poesía. Hay audios de Blanca Varela leyendo sus poemas. Había audios, escuchemos a Blanca Varela. Fuimos a poesía. Pero luego nos dimos cuenta que también podría ser muy bonito, dado que eso es idioma Ricardo Palma, que tuviéramos lecturas de buenas traducciones al español de autores originales en francés, originales en inglés. Y es lo que hicimos. Leímos el Condeo de Cristo, leímos Farenque, 4, 5, 1. Fuimos leyendo otras tradiciones culturales. Entonces, en este club de lectura, URP, que es una comunidad, que es diversidad y que es pluralidad, hemos intentado llevar adelante todo este universo de intenciones, aterrizándolas en algunos beneficios que creemos que podemos aportar a las personas que se suban. Sobre todo estudiantes, estudiantes que no vienen por una calificación, porque no es una actividad curricular, es una actividad libre donde los estudiantes, a lo sumo, reciben un certificado. Pero que siguen porque hay algo que les genera continuar, y es esta idea que ya decía Alessandri, que yo ratifico. El poder juntarnos sencillamente para respetar lo que otra persona opina, pero respetándonos crecer. Y creciendo, diciendo algo que nos salga de dentro y que encontramos el lenguaje para poder expresarlo. Pues bien, los beneficios de un club de lectura son múltiples y ustedes, Becky, lo sabe mejor que yo. Pero lo importante está en que nuestro URP intentaba responder a estos criterios, a estas ideas. Una cuestión última, para no rebasar el tiempo, es que continuaremos en el 2025 con un proyecto un poco más ambicioso y otra vez abriéndonos a literatura universal. Ya tenemos decidido el libro que proviene de lengua portuguesa, ya tenemos decidido el libro que viene de lengua francesa y el que viene de lengua inglesa. El objetivo es que sigamos encontrándonos cada semestre, durante seis u ocho semanas, los días miércoles a las cinco, aunque para mí termine en un jueves de madrugada. Gracias, Ibs. Muchas gracias, Juanma. Interesantísimo conocer este club, este club que para ti termina en el futuro, al que todavía no llegamos. Y qué bueno que a pesar de estar ya varios años viviendo fuera, sigas por medio de este club de lectura también continuando con estos vínculos con el Perú y por medio de literatura peruana. Además de traducciones que claro, porque al ser idiomas URP también es interesante que puedan explorar estos clásicos universales y estas traducciones que también cada traducción es también como un libro nuevo en cierta forma. Muchas gracias, Juanma. A ti.